Este señor de aquí es mi padre. No le gusta demasiado que le graben en realidad. Él es quien me ha acompañado al aeropuerto esta mañana y en cuanto a desayunos contaré por qué. Venga Marieta, estamos bien. Es la primera vez que desayuno en el McDonald's así que voy a hacer un review sobre esto que me he pedido que se llama muffin de salchicha. Que yo no veo la salchicha, pero... Muy digestivo. Muy sano, Marina. Está rico. Sorprendentemente está rico. Hoy es mi día de viaje hacia San Diego y pues me esperan unas 15 horas de vuelo pero bueno, ya es la sexta vez que voy para allá y ahora un tutorial sobre cómo volar. Cariño, si es que te encuentro en todas partes, mira. Keep following directions. I still have one hour before boarding my flight. After this tutorial, I took a connecting flight in London. In between flights, I met Yessi, who's a really nice guy and I played table football with him. It was really funny that whenever he would score on me, he'd say, Oh, that's unfortunate. Hi, Yessi. Then I took the next flight and after 11 hours, I arrived at San Diego. I'm happy that my luggage wasn't lost this time. I missed you so much. Thank you so much. Thank you. Gracias por ver el video.